En pleno centro de Antofagasta, el 2014, fue apuñalado y asesinado el conocido limpiador de autos, Rambo, en plena calle, frente al Teatro Municipal. Pelea que fue presenciada por apoderados y alumnos que en ese momento participaban de una licenciatura, pero que sin embargo, no impidió el altercado. La mañana de este viernes, nuevamente el centro de Antofagasta se vuelve a despertar con un homicidio de similares características. La presunta víctima, un conocido cuidador de autos, oriundo de Tocopilla, presentó una herida en la zona toráxica, presumiblemente por arma blanca. Según las averiguaciones preliminares, hoy alrededor de las 6 de la mañana, unos transeúntes que van pasando por el lugar se percatan de la presencia de una persona lesionada en la vía pública y llaman a carabineros y al SAMU. Se concurrió con peritos del laboratorio de criminalística y se están haciendo los trabajos periciales, tanto con el cadáver, con las evidencias que se encontraron en torno al cadáver y en forma paralela se está realizando en este minuto un intenso empadronamiento en los alrededores de la plaza. Pese a los primeros auxilios, dado por uniformados que se hallaban en el sector, la víctima murió en el lugar. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido identificada hasta que se conozca los resultados de los exámenes de huellas dactilares. Las diligencias que están realizando son por parte de la brigada de homicidios, por parte de un padronar testigo, ver si existe alguna cámara de seguridad que haya visto acá en el sector y todas las diligencias posteriores de la base de la brigada de homicidios a fin de poder encontrar al responsable del hecho. La investigación del caso quedó a cargo de la brigada de homicidios VH de PDI, en tanto el sitio del suceso fue cercado para realizar las pericias correspondientes. Hecho que vuelve a poner sobre la mesa el nivel de seguridad que existe en pleno corazón de Antofagasta, ya que a vista y paciencia de las cámaras de televigilancia que operaban en el sector, vuelve a ocurrir un hecho delictual de alta connotación pública.